¿Realmente sabes lo que está buscando cuando está estudiando su Biblia? Si quiere aprender lo que debe buscar al estudiar su Biblia, sigue viendo este video con el feo gringo. ¡Gracias por ver el video! ¿Cómo estudiar la Biblia? Y lo siento, estoy con esta ropa porque, hermanos, es muy frío aquí en las montañas. Por favor, oren para mí. Necesito un chimenea en mi casa. Pero espero que todos ustedes estén bien durante este tiempo, especialmente con el virus que está creciendo en Costa Rica con muchos casos. Pero vamos a continuar. Que Dios puede tener la victoria sobre esta situación en nuestras vidas y en el mundo. Amén. Entonces, vamos a continuar nuestro estudio en cómo estudiar la Biblia. Y se parece que usted está disfrutando este, especialmente cuando estamos estudiando por la pantalla del computador. Tal vez es porque mi cara es más pequeña y usted no quiere ver este feo gringo, ¿eh? Amén, hermanos. Entonces, bueno, en este día vamos a comenzar a estudiar seis cosas que tenemos que buscar cuando estamos observando el texto. Entonces, solamente vamos a estudiar la primera cosa en este día. Pero hay seis cosas para buscar cuando está estudiando la palabra en el área de observación. Entonces, vamos a ver primero cosas que se enfatizan. Cosas que se enfatizan. Enfatizan. Ayúdame con esta pronunciación. Vea, la Biblia usa varias formas de enfatizar el material. Vamos a ver cuatro en esta lección. Primero es la cantidad de espacio utilizado por un autor en un tema específico. Bien, hermanos. Un libro puede enfatizar algo al dedicarle una gran porción de espacio. Vea lo que hemos visto en Génesis. Tiene 50 capítulos. Los primeros 11 cubren la creación, la caída en el pecado, el diluvio y la torre de Babel. Por el contrario, el escritor dedica los capítulos 12 al 50 a las vidas de cuatro personas. Abraham, Isaac, Jacob y José. A través de este énfasis, el Espíritu de Dios nos está enseñando que lo más importante en el libro de Génesis es la familia que Dios eligió para ser su pueblo. Otro ejemplo es el libro de Juan. Vea este. Hay 21 capítulos en el libro de Juan. Pero de los capítulos 13 al capítulo 17, cinco capítulos, Juan se enfoca en unas pocas horas en una noche. Es decir, es la última cena. Vea este. Casi un cuarto de este libro está dedicado a unas pocas horas en una noche. Y lo que ocurre durante la última cena es que Cristo está con sus discípulos y él les enseña y los prepara para el trabajo que están a punto de encargar. Estas son las enseñanzas finales de Cristo a sus discípulos. Eso es algo muy importante que debemos considerar y estudiar. Entonces vea el espacio que el autor está dedicando a un tema. Es muy importante anotar. Entonces busca cuántos capítulos el autor está usando para enfocar en un tema. La segunda cosa en el tema de enfatizar es el autor va a usar un propósito declarado. Otra forma en que los escritores bíblicos pueden enfatizar sus puntos es diciéndonos directamente lo que está haciendo. Vea en Juan capítulo 20, versículo 30 al 31 para ver su propósito. Hizo además Jesús muchos otros señalos en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritos en este libro. Pero estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vea lo que hubo han dicho, porque él escribió, para que creéis que Jesús es el Cristo. Y vea en 1 Juan capítulo 5, versículo 13, vea, él escribió otra vez la razón que está escribiendo este libro, pero vea, es poco diferente. Vea la diferencia. En 1 Juan capítulo 5, versículo 13, vea, él dice, en 1 Juan capítulo 5, versículo 13. En 1 Juan capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. en el evangelio de Juan él dijo para que usted puede creer que Jesús es el Cristo en primer de Juan para que los que han creído pueden creer entonces puede mostrar algo diferente está sucediendo en primer de Juan en lugar de San Juan la tercera manera los autores usan para enfatizar algo es el movimiento de menor a mayor o viceversa vea a medida que un escritor desarrollará un clima donde presenta información clave vea en la vida de David en 2 Samuel capítulos 11 al 12 este registra cuáles son probablemente los eventos más cruciales en la vida de David el asesinato de Urias y su pecado con Bezabé esos capítulos forman una especie de pivote para el libro todo antes les lleva a este punto y todo después de que se les caiga en su vida entonces 11 y 12 es muy importante en la vida de David o tome Hechos 2 cuando estudie el libro de Hechos descubrirá que el capítulo 2 es el punto es el clave de todo de este libro es el único capítulo sin el cual no podrías tener el libro todo surge de lo que sucede allí es la forma en que Lucas enfatiza ese material entonces veas hemos visto que tenemos que ver la cantidad o cuántos capítulos el autor está usando para enfocar en un tema podemos buscar los propósitos declarados por el autor y podemos ver el movimiento de menor a mayor o vice versa pero el cuarto y este es muy importante vamos a enfocar más tiempo en este es el orden en que el autor presenta su material este cuarto forma de enfatizar algo es darle una ubicación estratégica en el material esto viene antes que eso o eso sigue eso es el orden por ejemplo y este tal vez era igual de movimiento pero por ejemplo en Génesis 2 Dios colocó a Arán y Eva en el huerto de Edán para cultivarlo y conservarlo luego en capítulo 3 la pareja peca y Dios los expulsa del jardín y maldice de la tierra ese orden se vuelve importante cuando hablamos del trabajo porque algunas personas creen que el trabajo es parte de la maldición pero ve el orden el trabajo en el huerto de Edén la maldición es que el trabajo va a ser muy duro donde está sudando ok otra ilustración proviene de la vida de Cristo en Lucas 3 tienes el bautismo del Salvador en Lucas 4 tienes la tentación observar el orden en el bautismo es aprobado por Dios en la tentación Satanás lo prueba el orden es muy significado entonces por mí este ejemplo este va a llevarnos a una ilustración que quiero ir a la pantalla de mi computadora para mostrarle la observación en práctica o en acción entonces vamos a ir si tienes su biblia abra Mateo 28 y vamos a ir a la gran comisión versículos 19 y 20 para ver cosas muy importantes aquí entonces vamos a ir a esta pantalla para hacer el feo cara de este gringo más pequeño para su bendición ok amén vamos a ir ok el feo gringo está más pequeño para usted estamos en mi programa de logos el software bíblico logos y vea hermanos estoy en comunicación con el negocio de logos para ver si ellos pueden ofrecer este programa en descuenta con un descuenta para ustedes todavía estoy esperando su respuesta pero vamos a ver si puede si puedo obtener un descuenta para ustedes para que pueda comprar este computador este computador no quiere no estoy vendiendo mi computador para comprar este programa ok bueno vamos a ver estamos en Mateo veintiocho y estamos en aquí es la gran comisión diecinueve al veinte por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén ahora recuerda cuando Jesús fue bautizado fue aprobado por Dios recuerda este pero vea este este es el mandato de los discípulos de Cristo para hacer más discípulos pero vea este en nuestra traducción en español y también en inglés tenemos un problema que tal vez no puede traducir directamente palabra por palabra cosas de un idioma a otro pero aquí tenemos la palabra id y en español este es un imperativo ok y muchos predican vaya id id es un llamado a ir ok pero si usted puede ver abajo mi pantalla cuando estoy cuando este fleter como se llama esta cosa que está moviendo cuando está sobre una palabra abajo va a explicar cosas sobre la palabra si usted va a ir sobre id ve lo que dice abajo es la palabra griego por e y es un verbo aristo cual es el pasado pasivo este es muy interesante pasivo que recibe la acción pero ve este es un participio un participio que es un participio un participio es una palabra que tiene la habilidad a ser un verbo o un sustantivo pero está aquí para ayudar el verbo principal para entender la acción o cómo hacer la acción ok entonces dónde está la palabra el verbo principal vea si estoy encima de hace discípulos vea lo que dice es maceteo verbo aristo activo esto es lo que está haciendo el sujeto de esta oración pero vea un imperativo aquí es nuestro imperativo hace discípulos este es el verbo principal entonces vamos a hacer este verbo principal id es es un participio ayudando este verbo como bueno hay en griego hay diferentes maneras para usar los participios una manera es se llama hay de mí en español como se dice circunstancia acompañar acompañado acompañante es como hay circunstancia que tiene que suceder para que usted puede hacer este verbo principal entonces que es la circunstancia tiene que ir para que puede hacer discípulos entonces la ley es o mejor manera para traducir este participio aquí es en realidad mientras yendo hacer discípulos que es el punto es implícita en el contexto que usted va a ir como usted puede hacer discípulos si no está yendo vean en hechos el comision allá es ir a jerusalén judá judía judá samaria y la última parte del mundo como se puede llegar a última parte del mundo si no está yendo entonces la idea por supuesto usted va a ir si usted tiene el propósito voy a ser discípulos ok no puede hacerlo sin yendo entonces mejor manera es decir mientras yendo porque usted es un discípulo y va a obedecer su maestro vamos a ver este más adelante hacer discípulos haga otros seguidores de Cristo aquí de que de quien a todas las naciones entonces tenemos que ir a todo el mundo pero aquí vea es implícita en este texto es que usted va a explicar el evangelio para ser un discípulo tiene que explicar el evangelio donde ellos van a aceptar Cristo entonces aquí en Mateo tenemos un punto hace discípulos estamos asumiendo que la gente ha aceptado Cristo como su salvador ahora vamos a ser los discípulos este debe llevarnos a un estudio que es un discípulo vamos a ver si tengo aquí en mi diccionario general de la lengua español porque soy un buen estudiante de español un discípulo persona que recibe enseñanzas de un maestro que sigue estudios en una escuela persona que sigue y defiende las ideas doctrinas y métodos de un maestro ok vamos a volver a entonces un discípulo va a seguir su maestro escuchar sus enseñanzas y hacerlos obedecer su maestro entonces los discípulos nosotros tenemos un mandamiento para ser otros discípulos por eso tenemos que ir a todas las naciones cuando ellos acepten cristo ve este bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y enseñándolos aquí tenemos dos se parece verbos pero otra vez vamos a subir sobre vamos a ir sobre este y ve es un verbo presente activo otro participio enseñándoles otro participio ellos están para ayudarnos cómo hacer este entonces ellos son participios de manera y de un participio de circunstancia acompañar acompañante de este verbo tienen que hacer este para hacer este pero cómo va a hacerlos en esta manera bautizándolos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén pero vea la manera de hacer un discípulo es bautizarlos y enseñarlos ahora vamos a enfocar en el orden y voy a hacer una forma no sé si usted ha escuchado esta forma de presentar una oración en una se llama diagrama de oración vamos a ver ok aquí es el diagrama de Mateo 28 19 por tanto primera cosa aquí es su verbo principal hacer discípulos mientras yendo hacer discípulos a las naciones ¿cuántos? a todos ¿cómo? bautizándoles en el nombre de que padre hijo de espiritual y después enseñándoles guarden todas ¿qué? cosas que han mandado a ustedes Jesús enseñó cosas a sus apóstolos ahora ellos tienen que enseñar a los que recibieran Cristo para guardarlos pero orden es muy importante y vea solamente quiero enfocar en este poquito y aquí yo Jesucristo estoy él está vea con nosotros todos los días hasta el fin del mundo él está con nosotros él está todos los días él está hasta el fin del mundo él siempre está con nosotros pero vea este bautizando obviamente ella se es físicamente en el agua y representa su muerte del viejo hombre y su resurrección a nueva vida pero vea si usted va a decir soy un seguidor de Jesucristo usted está diciendo voy obedecer todo lo que él mandó que es el bautismo primeramente es un testimonio al mundo en lo que pasó en su vida ok él es un cristiano ahora no por medio del bautismo es solamente una ilustración una representación un testimonio al mundo pero también el bautismo es un paso de obediencia a su maestro porque él dijo bautizarlos ok vea soy un discípulo de cristo explicando el evangelio a una persona y ellos reciben cristo ok un mandato tiene que hacer es ser bautizado ok entonces es un paso de obediencia pero escuche pero vea la orden porque eso es muy importante piensa conmigo en este recuerda jesús fue bautizado y fue aprobado por dios con este si usted va a decir soy un seguidor de cristo él es mi maestro puede tener autoridad sobre mí y mandarme como quiere ok él dijo sea bautizado no no quiero hacer este todavía no pero enséñame lo que él enseñó hay un problema usted no puede ver que hay un problema aquí como yo puedo enseñar enseguida un nuevo cristiano todo lo que jesús enseñó y mandó a nosotros cuando él mandó a ser bautizado y ellos no quieren hacerlo primer paso de obediencia ellos están diciendo no entonces como esta persona en realidad puede ser un discípulo yo tengo que decir lo siento yo no puedo continuar enseñándole más cosas si usted no está dispuesto a ser bautizado porque es el primer paso de obediencia a un discípulo y después puedo enseñarle ver la orden de este es muy importante entonces hermanos vean esta es una cosa muy me encanta hacer los diagramas de oración y con este software de logos puede hacerlo entonces espero que está entendiendo entendí entendí yendo ahí de mí espero que usted pueda entender lo que estoy haciendo entonces vamos a lo siento pero vamos a ver otro video para ver este feo gringo más grande pero muy guapo pero vamos a concluir con nuestro estudio con ese resumen en lo que hemos estudiado pero ahora que logos va a responder a mí para ver si podemos ofrecer un descuento yo sé que ellos reciben pagos parece pienso que es sin interés entonces si puede es muy importante comprar este voy a poner una dirección en la descripción abajo de este pero bueno entonces vamos a volver a video regular amén vamos allá amén hermanos espero que este ha sido no espero que haya sido un gran bendición para usted estoy aprendiendo los subjuntivos y las reglas de cuesta mucho para un gringo como yo pero vea espero que haya sido un gran bendición para hacer esta lección vea tenemos que buscar cosas en observación para encontrar las cosas está leyendo la biblia sin sabiendo lo que debe buscar y está esperando espero que voy a encontrar algo no es no es una manera para estudiar la biblia tiene que buscar cosas específicas en observación entonces la primera cosa para buscar las cosas que se enfatizan en el autor entonces hemos visto la cantidad de espacio utilizado por un autor en un tema específico tenemos que buscar un propósito declarado tenemos que buscar un movimiento de menor a mayor o vice versa y tenemos que buscar el orden en que el autor presenta su material desde los capítulos o específico en un versículo los mandatos entonces hermanos vean la primera pista a tener en cuenta cuando llega la escritura es lo que es enfatizado los autores escribieron específicamente para ver un señal que está diciendo oye esto es muy importante preste atención entonces busca los cuatro tipos de énfasis que he mencionado y se dará cuenta rápidamente de lo que importa en el texto ok entonces hermanos sigue adelante en el texto para conocer Dios más y más íntima y para que usted pueda ser transformado en la imagen de Jesucristo para la gloria de Dios amén entonces hermanos hasta la próxima mensaje que el Señor les bendiga amén de Dios